Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Y en el día de hoy les traigo una herramienta que hemos visto en varios videos que hacemos aquí en el canal. Se trata de Bitok++. Una herramienta que está desarrollada en C++, de ahí supongo que venga el++, y que su objetivo es monitorear el uso de los recursos de su sistema operativo. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net. Y aquí tenemos el repositorio de esta excelente herramienta, que es mi herramienta preferida y la que selecciono por defecto para monitorear los recursos del sistema debido a su interfaz intuitiva y que luce, pero que luce muy bien. Vamos a estar hablando entonces de esta herramienta. Como les dije, está desarrollada en C++. Está disponible para todas estas plataformas, como podemos ver acá. La última versión es la 1.3.2. Incluso se le puede donar, hacer sponsor también al proyecto. Y acá tenemos, bueno, acá tenemos la documentación de esta excelente herramienta. La última versión es la 1.3.0, que salió el 7 de enero del 2024, con soporte para monitorear lo que es Graphical Processing Unit. En el día de hoy no vamos a ver esa versión porque es muy reciente. Además decir que esta herramienta está disponible en los repositorios de Debian, repositorios de Ubuntu, repositorios de Alpine Linux, repositorios de Fedora. Pues acá tenemos también una versión para Windows que se llama VTOP for Win. Y esta herramienta en realidad es la continuación de Bastop. Se puede ver aquí, también puede consultar los repositorios. Bastop, que por supuesto ya no tiene un mantenimiento activo, pero sería muy interesante mirar este repositorio, ver el código Puente, porque está desarrollado, bueno aquí parece que está desarrollado en Python, pero este sería realmente este fichero, porque aquí hay muchas cosas interesantes que podemos ver. Aquello que le gusta un Bash, Recuerdo que yo en las encuestas preguntaba sobre algunos lenguajes de programación y había alguien que siempre me decía que el mejor lenguaje de programación es Bash, y volví a hacer otra pregunta sobre otro lenguaje de programación y me respondía con Bash. Entonces bueno, lo invito a que consulte este código Puente, porque me parece que aquí hay muchas cosas interesantes. También hay una versión para Python, acá la podemos ver, una versión para Python, aquí también lo podemos ver, y bueno, hace prácticamente tampoco tiene mantenimiento. Entonces realmente el proyecto actual está desarrollado en Cernus Mac, que es VTOP plus plus, o sea, VTOP plus plus. Bueno, acá tenemos unas características que es fácil de usar, con un sistema de menú inspirado en el juego, incluso no sabía de esto, que soporta un mouse, el mouse soporta el mouse como tal, las acciones del mouse rápida, interfaz rápida y responsiva, se puede mostrar los detalles del proceso seleccionado, se pueden filtrar los procesos, se pueden cambiar las opciones para ordenar, puedes ver los procesos en modo de árbol, puedes enviar señales a los procesos, con el objetivo de si quieres hay un proceso que no es responsivo, o sea, que está congelado, puedes terminar ese proceso, y se puede cambiar incluso todas las configuraciones, a través de un fichero de opciones, que esto incluso no lo sabía que existía, que puedes cambiar las configuraciones de, bueno, aquí tenemos los screenshots, pero quería ver, quería ver como tal, la parte del fichero configuración, que es este que está aquí, lo puede consultar luego, donde, bueno, aquí como pueden ver, donde se puede encontrar, este fichero de configuración, y serían estas las opciones que tiene acá, para configurar Habitoc++, también puede mandarlo a ejecutar, por supuesto, de las líneas de comando, con opciones, estas opciones que están acá, pero las puede consultar luego, bueno, nos habíamos quedado, donde nos habíamos quedado, donde, acá arriba, pues, en las opciones, incluso, muestra, aquí nos habíamos quedado, uso de la red, también, actividad del disco, input, output, y la velocidad del disco, en el caso de la lacto, va a mostrar, lo que es la batería, el consumo, no como tal, el consumo, sino, parece que va a mostrar, opciones relacionadas, con la batería, ¿no? ¿En cuánto está la batería? ¿En qué por ciento está la batería? Y bueno, ya esto es cosas también, con la parte, de la interfaz, puede incluso, seleccionar tema, y bueno, como les decía, pueden, donar al proyecto, bueno, pues, acá tenemos, los prerequisitos, y que, vamos a, ahora, vamos a hacer, yo lo tengo instalado acá, vamos a lanzar, VTOP, para que vean, lo primero que pueden ver, es que, tenemos, este panel superior, por defecto, en una instalación, por lo menos, en Ubuntu, tienes, este, panel, superior acá, que va a mostrar, el consumo, de recursos, de los CPU, aquí podemos ver, 7, 8 CPU, que, te da información, del CPU, que es un i7, 9700, a 2.4, bueno, esto debe ser, a qué velocidad, realmente, se está ejecutando, aquí, bueno, pero, aquí, si, vamos a ver, también, lo que significa, esto por acá arriba, pero, vamos a seguir, aquí, con, la información, de los CPU, aquí, está, la carga, promedio, del CPU, que es 2.31, podemos ver, 2.06, no, no sabría decir, que significa, el 2.06, 1.99, y el 1.53, bueno, este es, el load average, me imagino, que es, los tres últimos, a ver, así, no, sería bueno, buscar esto, en la documentación, pero, aquí, tenemos, el consumo, el porciento, del consumo, del CPU, y aquí, vemos, a qué temperatura, está, realmente, bueno, está 60 y pico, 51, está, en un promedio, de 50 grados Celsius, todos los CPU, de esta manera, podemos ver, si el sistema, de enfriamiento, de nuestra, computadora, está funcionando bien, como referencia, bueno, voy a topar, voy a esperar, voy a topar, un momentico, la, el case, de la computadora, a ver, cómo está, bueno, el, de la computadora, está frío, realmente, está frío, por lo tanto, eso me, me da la idea, de que, el sistema, de enfriamiento, está funcionando bien, y que, a la temperatura, de 50 grados Celsius, me parecía, que estaba, un poquitico, caliente, pero no, está frío, realmente, el case, de, de mi computadora, de escritorio, está frío, eso, me da la idea, de que el sistema, de enfriamiento, está funcionando bien, es decir, que, tiene, cuatro ventiladores, tiene, es un case, espacioso, además, y, que tiene, cuatro ventiladores, para lo que es, la motherboard, el, y, el microprocesador, por supuesto, la fuente, también, tiene, un ventilador, por lo tanto, supongo, que el sistema, de enfriamiento, está funcionando bien, está funcionando bien, y que esta temperatura, es una temperatura, normal, bueno, por la parte de arriba, bueno, aquí, incluso, me encanta esto, que me da una idea, gráfica, de cómo se va comportando, en el tiempo, el consumo del CPU, en este caso, como podemos ver, es lineal, prácticamente, con pequeños, incluso, no hay, no hay ni picos, acá, no hay ni picos, entonces, por la parte de arriba, podemos ver, estos, estos nombrecitos, acá, y, un numerito, asociado, que quiere decir, ese numerito, lo que quiere decir, es que yo puedo activar, o desactivar, este panel, en este caso, el panel del CPU, si presiono, el 1, si yo presiono, el 1, pues, activo, ahí, en este caso, lo desactive, lo vuelvo a activar, el panel del CPU, ahora, en el caso de la M, es para activar el menú, aquí tengo, las opciones, la ayuda, y si quiero salir, la versión que tengo, es la 1.2.3, aquí puede tener, obtener la ayuda, y, de esta manera, pues, ve los atajos, de, un bit top plus plus, otra, con Q sale, otra de las opciones, otras de las cosas, que me gusta, es que, puedes cambiar tu tema, como puede, la interfaz gráfica, y, aquí también puede, como pueden ver, tiene acceso directo, si presiono el 2, acá, o 3, menú, 4, bueno, sería cuestión de, ver un poquitico, claro, esto es, ya las configuraciones, específicas, para cada panel, en cuestión, para cada panel, en cuestión, 5, entonces, sale de aquí, yo lo voy a dejar, por defecto, me doy escape, y vuelvo acá, y, como tiene, la P, son perfiles, predeterminados, predeterminados, puede ir, por los perfiles, predeterminados, presiona la P, y aquí puede ver, como cambia, por los perfiles, predeterminados, entonces, ya vimos, la parte del CPU, vamos, tenemos una parte, que es, el segundo panel, que, con el 2, lo activa, y lo desactiva, como puede ver, consumo, total, de memoria, y, acceso, a disco, tenemos por acá, bien, por acá, en el consumo de memoria, tenemos, la memoria total, que es 31.2 GB, que se está usando, 5.4 GB, que representa, el 17%, y tenemos, un 25.9, digo, GB, pero es GB, en realidad, GB de memoria, disponible, que representa, el 83%, de esa, de ese, de esos, 25.9 GB, de memoria, se está usando, o está cacheada, mejor dicho, el 53%, que es, 16.5 GB, GB, y tenemos, libre, 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 9.40 GB, de memoria, que se está, que no se está usando, en nada, o sea, tenemos que tener, en cuenta, que la memoria, disponible, está, conformada, por la memoria, la memoria cacheada, más la memoria libre, esto, es lo que tenemos, respecto, a la memoria, también, podemos ver, que aquí, con, podemos incluso, habilitar, deshabilitar, el panel, del disco, el panel, del disco, y si, ponemos, la I, pues, es sumamente, interesante, acá, como habilitamos, y deshabilitamos, opciones, esto de la I, no lo había, pues, probado, anteriormente, y lo que me da, la idea, es que, el input, output, alguna, estadística, relacionada, pero está muy bien, muy, muy bien, me encanta, esta aplicación, ya, les comentaba, que es mi aplicación, preferida, para monitorear, los recursos, del sistema, aquí, podemos ver, cómo se comporta, el input, output, del disco, está un 30%, y, esto nos da, una medida, de cuán rápido, es nuestro, disco, duro, y, de esta manera, puede ver, no, un 30%, input, output, aquí, bueno, podemos ver, redes, información, relacionada, con, también, con, la SWAT, muy interesante, esta parte, tenemos, 55.5 GB, de SWAT, y, se está usando, 116, puntos, que, 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 pues, es un desperdicio, de SWAT, tenemos un video, aquí, en el canal, donde hablamos, sobre la SWAT, y, realmente, es un desperdicio, de SWAT, lo que tengo, aquí, en mi computadora, de escritorio, ¿cuánto pudiera, tener, pues, 32 GB, porque, 32 GB, porque, yo, me gusta, hibernar, mi computadora, no me gusta, apagarla, la hiberno, y, entonces, en ese caso, necesitaría, 32 GB, que es, aproximadamente, el tamaño, de la RAM, para poder, hibernar, mi computadora, no, este tamaño, tan grande, que, prácticamente, es un desperdicio, en cuanto, aquí, bueno, aquí, en lo que es, el, el TMP, ficheros temporales, tendría, que buscar, un poquito, más de información, al respecto, para ver, qué significa, esto, el input, output, 30%, de los ficheros, temporales, 54.5 GB, no sabría, realmente, decirle, a qué se refiere, esta información, pero, ahí está, la documentación, ahí está, pudiéramos buscar, pudiéramos, ver, y, aquí, lo que es, la partición, F, como tal, está el 1%, el acceso, a disco, en cambio, en Home, ya, más o menos, tengo una idea, quiere decir, que, en Home, por ejemplo, estamos usando, accediendo, el 70%, quiere decir, que, se está accediendo, a la mayor cantidad, de ficheros, mayor cantidad, de input, output, por supuesto, debe estar, relacionado, con, la partición, estos son particiones, realmente, aquí tenemos, la partición, ROOP, partición del sistema, que está haciendo, tenemos un input, output del 30%, la partición SWAT, tenemos una partición, TMP, no recuerdo, realmente, si tengo una partición, TMP, pero probablemente, tenga una partición, TMP, vamos a verlo, acá, de f, menos h, pues, en, ah, usate en, file system, que yo, recuerden, no tengo una partición, TMP, dedicada, entonces, vamos a ver, aquí en el FZ, pues, sí, lo que pasa, es que, una, es, bind, como puedes, pueden ver, es, está, un enlace, realmente, TMP, hacer, CRV, TMP, no recuerdo, realmente, porque hice esto, eh, pero sí, parece que tengo una partición, eh, asignada, acá, eh, donde pudiera, pues, el disco duro, donde está el disco duro, el disco duro, el disco duro, el disco duro, bueno, vamos a ver si, de f, ese, vamos a ver si es ese el disco duro, que es lo que pretendo ver, las particiones de mi disco duro, como lo puedo hacer, déjame ver si tengo la herramienta aparte, aquí, y si la tengo, entonces sería, de f, no hay ningún problema, en ejecutar, de f, este comando, no va a pasar nada, aquí, prime, y aquí, pues, tengo cuatro particiones, una FAC32, home, y, pues no, realmente, no tengo una partición, TMP, porque tengo la partición, del sistema operativo, que es root, que tiene 200, 128, 128, por ahí, algo raro acá, mirando bien, FSD, dice que tiene 200, claro, vamos a ver una cosa, esto está relacionado, con, que, está relacionado, con la unidad, de, medida, vamos a verlo, si, lo imprimimos así, pero, hay incluso, cuando vemos, de F-H, acá, pues, dice que, root, tiene, a, disponible, el size, ahora sí, 183, y aquí, tenemos, aquí, tenemos, sí, el disponible, no, no, estaba viendo, no sé, de dónde vi el 200, ese, pues, sí, en ese de A2, está la partición, root, realmente, que tiene, 187, jibby, en cambio, me dice aquí, que tiene, 130, 183, hay una diferencia, acá, eh, hay una diferencia, hay una diferencia, eh, menos H, en cambio, la partición, S de A1, que es, F y la partición, S de A3, que es, eh, que tiene, 641, jibby, pues, no, aquí hay, por supuesto, hay, hay cosas aquí, que habría que, investigar, realmente, habría que investigar, realmente, habría que investigar, un poquito más, la información, que nos da aquí, yo no me había detenido, en lo que es, en, en este panel, como tal, siempre, me he enfocado, en la SWAT, sobre todo, pero si, sería interesante, poder, investigar, un poquitico más, porque, realmente, no tengo, ni una partición, dedicada, para TMP, no tengo, una partición, dedicada, pero, sí, sé que, existe, lo que es, el TMP File System, y probablemente, acá, Epitalk, se esté refiriendo a eso, bueno, habría que, investigar, me llama la atención, me he quedado, con un poquito de, de deseo de investigar, porque la diferencia, entre DF, y, parte, pues, me he quedado, con, con esa, un poquitico, con esa, con ese deseo, de investigar, bueno, vamos, seguimos acá, con Vitor, que es el objetivo, en cambio, acá, podemos ver, también, tenemos un panel, que con el numerito, del 3, el numerito, del 3, o sea, con 3, podemos activar, desactivar, ese panel, como podemos ver aquí, y aquí, podemos ver, lo que, a cómo está, se comporta, nuestra red, aquí, podemos ver, la descarga, y la subida, y, en el rojo, la parte de la descarga, y, en el azul, la parte de la subida, tenemos un gráfico aquí, que nos dice, cómo se comporta, la red, en cambio, tenemos todos estos, en estas opciones, con Y, lo sincronizamos, tiempo real, a auto, cero, y bueno, aquí, puede, qué significa esto, significa que con B, pasas, a la próxima interfaz de red, a la próxima, no, a la anterior, y con N, a la próxima, aquí puede, puede ver, entonces, vamos a una de las partes, que a mí, pues, me interesa mucho, y es a la parte, de los procesos, cómo puede ir aquí, yo simplemente, con flecha abajo, entré en esta parte, cómo está organizado, bueno, aquí tenemos el numerito, con 4, activa, desactiva, con F, incluso, aquí, lo que le decía, del mouse, suporte, le dio, le di clic, y ya vieron, cómo puedo filtrar, los procesos, por ejemplo, si pongo libre, ahí están, los procesos, que, que casan con libre, ahora, acá, le doy escape, con F, también puedo filtrar, y con 4, activo, desactivo, ese panel, bueno, pues, acá tengo, el número del proceso, el programa, como tal, que lo está, invocando, el nombre del programa, el comando, como tal, los hilos, que están ejecutando, el usuario, la memoria, y el CPU, y quiero, señalar, aquí tiene todas las opciones, y quiero señalar, que, esto es una parte, importantísimo, vamos a entrar, por ejemplo, una de las cosas, que a usted le interesa, a ver, por lo menos a mí, es, qué proceso, está consumiendo, más memoria, por lo tanto, yo, con flecha, izquierda, nótese, cómo cambia, aquí, con flecha, izquierda y derecha, puedo cambiar, el ordenamiento, y busco memoria, ahora dice, no, pero aquí tengo, aquí me están consumiendo, cero, by, prácticamente, bueno, para eso tienen la opción, de reverse, le pongo, marco la F, y aquí, ya veo, cómo, OBS, que es la aplicación, que uso, para grabar los videos, está consumiendo, 687 megabytes, de memoria, si usted quiere ver, los detalles, de, de ese, de ese proceso, le da enter, y aquí, como puede ver, tiene, los detalles, incluso, cómo se comporta, ese proceso, cuánto está usando, está usando, el 2.1%, 100% de memoria, y aquí, bueno, tiene toda la información, relacionada, con ese proceso, quiere, volver al, no, escape no, le da enter, de nuevo, y vuelve, al, listado, de procesos, ahora, tenemos aquí, a LibreWolf, el navegador, eh, navegador libre, que está, usando, basado en Firefox, y del cual, hemos hablado también, aquí en el canal, está usando, 372 megabytes, bastante, ahora, usted quiere ver, que está haciendo, ese, ese, ese proceso, da enter, y puede mirarlo, da enter, de nuevo, y va al listado, de procesos, pero además, quiere, ver, en, en modo, de árbol, ese proceso, le da, el marca, la E, como puede ver aquí, con E, y bueno, aquí realmente, se me fue, porque, eh, se me fue, quizás, hay que, cuando lo marco, en T, pues parece que, hay problemas, con, con esto del ordenamiento, pero no es, un gran, problema, no es un gran problema, bueno, bien, eh, podemos filtrar, entonces, por LibreWolf, y aquí tenemos, entonces, los, procesos, el proceso, en modo, de árbol, eh, y si entra aquí, por ejemplo, puede ver, información adicional, da Enter, y acá, da F, y, eh, limpia, el filtro, da E, bueno, aquí, escape realmente, bueno, escape no, escape, va a salir, eh, pues, presiona F, limpia, da Enter, ahora sí, da, en modo, no, que pasó acá, eh, ajá, ya, sí, presioné otra tecla que no era, y vuelvo al modo de listado de proceso, ahora, si yo quiero filtrar, por CPU en cambio, consumo de CPU, voy con las teclas, eh, flecha izquierda, flecha derecha, hasta que encuentro, el consumo de CPU, y ahí, me está diciendo que OBS, es el que más CPU está consumiendo, sería bueno buscar información sobre CPU direct, y CPU lazy, que significan CPU, tenemos estos dos parámetros, realmente, CPU direct, y CPU lazy, sería bueno, tener información sobre, estos dos parámetros, CPU direct, y CPU lazy, ahora, si usted quiere terminar, nótese acá abajo, que tiene, con enter, ve la información del proceso, pero aquí, abajo, tiene otras opciones, con una T, con T, le manda a terminar, el proceso, si yo, por ejemplo, tengo el proceso nautilus, acá, le mando, bueno, se me va, aquí, tiene que ver, aquí, se me va, esto, pues, sería bueno, no, porque, tiene que, se va el proceso, nautilus, por acá, pues, aquí, tengo, rusd, un poquito difícil, de, habría que filtrar, y mandar, el terminate, sí, aquí, el 15, le digo que sí, ok, claro, pero lo que pasa, le dije, no, terminar este proceso, pero, como, ese proceso, de hecho, tengo que hacer algo, para no levantar, ese servidor, rusd, ex, ahí, que me está consumiendo, recursos, nótese, el usuario, que es el propietario, de ese proceso, por lo tanto, como yo estoy, con mi usuario, estándar, no lo voy a poder, terminar el proceso, también puedo decirle, kill, como pueden ver, pero, si tengo que buscar, un proceso, en el cual, yo sea, el propietario, el owner, de ese proceso, para poderle hacerle, kill, o terminé, y con ese, ve información, sobre todo, los signals, me parece que, este es una excelente herramienta, una excelente herramienta, para monitorear, el recurso, los recursos, de su computadora, el consumo, de su computadora, y bueno, esto es lo que quería mostrarle, en este video, así que nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre, tecnologías, libres, y, 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 Gracias por ver el video